...ve usted, no es psicología, no, no es, no haga eso, piensa que es el Señor Jesús, ve, unánimes. Ahora hermana, deseo hablar con usted por un momento, somos extraños me supongo, pero Jesucristo nos conoce a los dos, y este es nuestro primer encuentro en la tierra, pero Él le conoce y le ha alimentado toda la vida, y Él me conoce, y si yo, su hermano, y por su gracia, por don divino del cual nada tuve que hacer con su otorgamiento, yo nací un bebé, y lo primero que recuerdo es la visión. Ahora, quiero que mire para acá, por un momento. Por supuesto, usted está enferma, y está sufriendo con una condición que es un espíritu tenebroso, a su alrededor, es la muerte, y está en forma de cáncer, y el cáncer está localizado en el seno, y la veo examinada por uno fuerte, es un, usted tiene una hernia, y la hernia está en los intestinos, y usted está enferma del estómago también, también está enferma del corazón que le causa desmayos. Hace pocos días, usted estaba sentado en la orilla de su cama, y casi se desmayó mirando hacia su ventana. ¿Son verdad estas cosas? ¿Todo verdad? Bien, lo que fue, por supuesto, se ha ido de usted, pero, ¿qué cree usted que es el que conoce su vida? ¿Es Jesucristo? ¿Lo acepta usted como eso? Gracias. Usted se esfuerza, porque sabe que algo sobrenatural está aquí, y si usted cree que es el Señor Jesús como yo le he predicado de su palabra, si usted cree que es el Señor Jesús, yo sé que todavía cuelga sobre usted un espíritu tenebroso, es algo serio. Le ve a usted, y su nombre es Eva, y su apellido es York, y usted vive en esta ciudad, y su dirección es 613 calle Sexta, ¿correcto? Usted regresará a casa sana, en el nombre de Jesucristo puede regresar sana. Dios la bendiga. Váyese feliz y contenta. Solo tener fe, no dudes. Entonces, la Escritura ha dicho, anda y no peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Pecado es incredulidad. Pecado no es beber, fumar, jugar. Esos son atributos del pecado. Usted hace eso porque usted no cree. Jesús dijo, anda y no peques más. Ser incrédulo, porque no te venga algo peor. Tener fe en Dios. Créanle con todo su corazón. Veo que la luz todavía sigue a esta dama. Sí, esa es la dama que salió de aquí. Ahora cuelga sobre una persona de color. Sí, esa dama está enferma de la vesícula y una hernia. ¿Cree usted que el señor es sublazada, señora? ¿Usted sentada con esa cosa blanca ahí en su cuello? Usted lo cree con todo su corazón. Levántese y reclame su sanidad y sea hecha sana. En el nombre del Señor Jesús. Dios la bendiga. Tenga fe en Dios. ¿Y tú crees? Usted tiene una hernia, señor, sentado allí. ¿Es correcto? Usted estaba sentado allí diciendo, señor, haz que ese hombre me hable. ¿Es correcto? Si eso es correcto, levante su mano. Póngase de pie. Tu fe te ha sanado, hermano. Vete a casa. Jesucristo te sana. Es el mismo Señor Jesús. Usted no necesita estar aquí, sino tener fe. Solo crea a Dios con todo su corazón y recibirá lo que usted pide. Jesucristo te lo concederá si tan solo crees. Pero debes tener fe. Usted debe creerle con todo su corazón y Dios hará que se cumpla. Y el paciente, perdóneme, señor. ¿Cree usted con todo su corazón? Si cree, usted está un poco excitado por la presencia de su ser parado aquí. Y creo que usted vive fuera de la ciudad. Usted viene de una capital también, de Richmond, Virginia. ¿Usted tiene un cáncer? Está en usted, dentro de su boca, en su quijada. ¿Es correcto? ¿Quiere irse a su casa sanado? Acepte a Jesús como su sanador y en el nombre de Jesucristo que salga de este hombre. Vete de él. Dios lo bendiga, señor. Váyase creyendo, teniendo fe con todo su corazón. ¿Qué dice usted? Alabe a usted, señor, una persona bien joven. Más joven de lo que es en mi presencia. Usted está sufriendo con dolores de cabeza. Y eso viene de muchos años. Hace como 25 años que comenzaron sus dolores. Y le han estado molestando desde entonces. Y usted ha sido una gran creyente. Y usted ha orado por esta hora, la cual ha llegado ahora. Usted le ha dicho en oración a Dios que si tan solo pudiera acercarse a mí, si llorara, sus dolores dejarían de ser. ¿Es verdad esto? Es verdad. Ahora, usted oyó lo que fue dicho, pero ese no fui yo. Esa fue solo mi voz. Por supuesto, eso que fue, recuerdo ver a una persona joven o algo. ¿Fue de la manera que fue dicho? Exactamente como fue dicho. Ahora, ¿usted cree que Dios lo hizo? ¿Usted cree que Dios le ayudó? ¿Está seguro que Dios está aquí? Un momento. Yo veo otra cosa. Una señora joven parece estar cerca de usted. Es su hija. Ah, sí. Usted hacía preparativos para ir a un viaje. Usted iba a verla. Y ella es de Indiana, en Richmond. Indiana es donde ella vive. Su esposo es un ministro. Y ella le ha escrito una carta o algo diciéndole que no vaya porque yo venía para acá. ¿Es eso correcto? Usted es sanada. Puede seguir su camino. Dios le bendiga, hermana. Ahora solo crea, tenga fe en Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y ahora solo tengan fe y crean. Dios bendiga a ustedes, amadas hermanas de color, allí alabando a Dios. Él está siempre listo para ayudar cuando usted crea, para ayudar en necesidad. Un momento, la dama, ahora veo al Espíritu Santo allá en la esquina. Está sobre una dama de color. Ella está mirando para acá. Ella está adorando. Ella tiene un crecimiento en su garganta. Ella tiene su mano levantada. ¿Acepta usted su sanidad, señora? La señora sentada detrás de usted, allí mismo. Ella también tiene un crecimiento en su hombro. ¿Es correcto, señora? Ambas, pónganse de pie ahora mismo. Las dos damas allí con el crecimiento. Las dos damas de color. Jesucristo las sana a ambas. Pueden irse a casa y ser sanadas para la gloria de Dios. Tu fe te ha sanado. Dios te bendiga. Ten fe en Dios. No deje de creer. Antes crea que todas las cosas son posibles a los que creen. Amén. ¿Qué banco de fe hay aquí? Se ve una nube blanca por todo el edificio. Están ciertamente en el Espíritu del Señor ahora. Cualquier cosa puede suceder. ¿Cómo está usted, señora? ¿Cree usted que yo soy profeta de Dios? Quiero decir que un profeta es un predicador. ¿Usted no cree que yo soy del enemigo? ¿Usted cree que yo soy de Dios? ¿Así es como usted lo acepta? Entonces, así puedo ayudarla. Porque Él me dijo que si hago que la gente me crea y soy sincero cuando oro, que nada se interpondría a mi oración. Ahora, no soy yo el que le ayuda. Es Dios el que sana. Yo dije a Dios, no me creerán. Él dijo, dos señales que serán dadas como fue con el profeta Moisés. En esto la gente creerá. Una de ellas era para revelar los secretos del corazón de la gente. Ahora, usted no está aquí por usted. Aunque usted es nerviosa y está agotada por causa de la enfermedad de esta niña. Esta niña está sufriendo. Ha sido desahuciada por los médicos para morir. Es la eusemia. ¿Es verdad? Usted trajo a esta niña no de la ciudad. Usted viajó viniendo del oeste hacia el este. De allí vino. Usted viene de un estado que tiene montañas. Es Pensilvania. Y su ciudad creo es Chambersburg. ¿Es correcto? Tráigame la niña. Pequeña amada, si el Señor Jesús estuviera aquí, Él pondría sus manos sobre ti y la muerte te dejaría y vivirías. ¿Crees que soy su siervo? Entonces, en su lugar, pongo mis manos sobre esta niña y la bendigo. Y ordeno que el demonio deje a la niña y que la vida venga a ella y que viva y sea sana. Sal de esta niña. Sal de esta niña, Satán. Por la autoridad de la Biblia de Dios. Y con un don divino ministrado por un ángel, te conjuro que la dejes. Que dejes la niña. Sal de ella. Amada, ¿tú crees que vas a estar mejor? Dios te bendiga. Da la vuelta y saluda a la audiencia. Esta niña con tremenda fe se sana. Dios te bendiga, amada. Regresa a tu hogar. ¿Cree usted que soy su profeta, su siervo? ¿Cree que Dios está cerca y su espíritu y que esto que está siendo hecho es del Señor Jesús? No yo, yo soy un hombre. Si Dios me hiciera saber lo que a usted le sucede como una vindicación que soy su profeta aquí, revelando la verdad. Como él dijo a la mujer, ve, busca a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Él dijo, cinco has tenido. Y ella dijo, veo que eres un profeta. Veo que eres un profeta. Ahora, ese mismo espíritu que estaba en el Hijo de Dios, él prometió enviarlo de nuevo en la forma del Espíritu Santo, que sería con nosotros y moraría en nosotros hasta el fin del mundo. ¿Lo cree usted? Entonces, él puede conocer sus males. Usted sufre del corazón, ¿no es así? Toda persona aquí enferma con el corazón, póngase de pie. Usted puede ser sanado ahora mismo, no importa lo que tenga su corazón. Señor Dios, tú conoces nuestra fuerza y cuán enfermices somos y cuán débil. Pero, Señor, sabemos cuán fuerte eres. Y los males del corazón es algo que los médicos nada pueden hacer. Pero, Señor, ¿quién hizo el corazón? Fuiste tú. Y ahora yo reprendo este poder demoníaco que tiene esta gente enferma del corazón. Que salga de cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermano. Quiero decirle algo a usted. ¿Se siente usted diferente ahora a cómo hace tiempo se ha sentido? Para que la gente sepa, hay un espíritu tenebroso. Usted sufrió mucho y estaba en cama. Pero ahora se ha ido de usted. Usted está sanada. Usted está bien. Tenga fe en Dios, por favor. Todos unánimes, tengan fe. ¿Cómo está usted, Señor? Bien, siendo extraños el uno al otro, pero el Señor nos conoce a ambos. ¿Es verdad? Dios en los cielos, que creó los cielos y la tierra y moró en Jesucristo, prometió regresar otra vez en nosotros. Y lo que Él hizo, haremos nosotros también. ¿Cree usted que yo soy su profeta? La razón por qué digo eso es porque el ángel del Señor me dijo que hiciera que la gente me creyera. Y si no te creen, entonces conocerán los mismos secretos de sus corazones y tendrán que creerlo entonces. Pero usted me cree. Y además de la razón por qué usted me cree es porque usted es un ministro del Evangelio. Y usted está aquí por una buena causa. Usted no está enfermo. Usted desea un aivamiento apostólico que venga a su comunidad. Todos queremos eso. Pongámonos todos de pie y pidamos este aivamiento ahora. Dios Todopoderoso que creaste los cielos y la tierra, te pido que rompa toda fuerza de demonios en este edificio, que el poder de Jesucristo sea manifestado. Señor, no estamos derrotados. Satán, te conjuro en el nombre del Señor Jesucristo, salve a esta gente. Tullidos, párense ustedes de esas sillas de ruedas. Dénle alabanza a cada uno de ustedes. Y ahora es el momento oportuno para que se levanten y sean sanados. Usted sabe.